La gente muchas veces no puede cambiar porque cree que hay cuestiones de brujería o bloqueos energéticos producidos desde afuera. Sí, claro, en algunos casos lo hay, no estoy diciendo que no. Y para la transformación, para el cambio, o para hacer el duelo, para hacer una sanación, o para reconectar con una relación de amor y hacer uno las cosas bien, en la mayor parte de los casos los impedimentos son internos, o sea, estamos como encerrados en una jaula donde nosotros mismos cerramos con llave y tiramos la llave fuera de la jaula. O sea, los grandes impedimentos están dentro de nosotros, tanto sea para transformar, para materializar un determinado trabajo o ritual de magia, son impedimentos internos, que son impedimentos generalmente conectados a nuestra mente, a nuestras carencias, a nuestra programación mental. Como esto es un poco, como digo yo, un poco complicado a veces de ver, la persona solo dice, es que es brujería, es que eso es lo que me tiene bloqueado. Bueno, vamos por el lado de que es brujería. Bueno, alguien te hace brujería. La brujería te va a pegar si vos estás mal, si vos sos poco consciente, si vos estás vibrando bajo, si vos estás en desarmonía. Entonces, antes de que la brujería te pegara y te bloqueara, como vos estás bloqueado hoy, es que vos no estabas bien. Porque si vos estuvieras bien, no te va a hacer todo eso que vos te crees que te hizo la brujería. Entonces, hay mucho impedimento a veces para entender que si algo malo se nos pega, quizás que nosotros no estábamos todo lo bien que creemos. Hace dos horas estaba hablando con una chica y me decía, no, no, Rodrigo, todo era maravilloso, fantástico con este chico, pero se fue con otra. Y entonces no era maravilloso y fantástico. No, no, pero sí, se lo juro. No es que yo no crea, es que a veces tenemos impedimentos o bloqueos que no nos permiten ver las cosas como son. No, no, es que fue brujería, Rodrigo. Pero es que si todo era fantástico, había comunicación, las dos personas vibraban alto, hacían el amor y era fabuloso. No, los dos se sentían uno, se sentían llamas gemelas, bla, bla, bla. Perfecto, muy bien. Entonces no te va a pegar ninguna brujería, ni un hombre, ni una mujer en esa circunstancia. Te va a decir, ay, no sé qué quiero. Entonces me voy con la amante, me voy 15, 20 días y después veo qué hago. No, eso no va a pasar. Es más, si eso pasara es porque justamente las cosas no estaban tan bien. No, entonces quiero recuperar a mi pareja y entonces qué hacemos. No, es que yo quiero limpiar la brujería y ahí no estamos entendiendo que para cambiar, para transformarnos, para lograr algo efectivo, tenemos que trabajar el adentro. Porque por algo han pegado la brujería, por algo hemos estado separados, aunque yo diga, no, todo era perfecto. Todo no era perfecto, yo no lo estoy pudiendo ver. Entonces ahora me pongo a analizar lo que usted me dice, ¿no? Y cuando la persona analiza se da cuenta de esto, que digo yo no porque lo diga yo. Que lo diga yo no tiene ningún valor especial, sino que si la persona empieza a pensar, se da cuenta que las cosas no pueden haber sido perfectas y de pronto la persona de la noche a la mañana te dice, me voy con la vecina, me voy con la vecina de viaje, se terminó, no te amo más. Entonces cree la gente todo el tiempo que es brujería. Y lo vuelvo a repetir, y si hubiera brujería, la brujería entró porque las cosas no estaban tan bien y en muchos casos eran un desastre. Un desastre que a veces no sabemos ver con claridad. Entonces este es un comentario breve, ¿no? Que hago, lo tiro al viento y el que lo recoja, el que sienta que puede servirle para algo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!